Sí, claro. En 2011 estuve haciendo un intercambio con Rotary y estuve el año entero en la casa de ellos, viviendo. Bueno, te pregunto cómo fue la experiencia en ese momento para vos. Bárbara. La verdad que yo cuando fui, bueno, no sabía qué esperar porque no sabés a qué familia vas a ir, o sea, sabés, pero no los conocés. Y no, fue muy bueno. Enseguida me hicieron parte de la familia. ¿Es una familia que pertenece al Rotary Club? No, no. Ellos mandaron a sus hijas con Rotary también a otros países, pero no son parte de Rotary, no pertenecen al Rotary Club. Eso también, o sea, para decirlo, no necesariamente hay que estar en el Rotary para llevar a un hijo de intercambio o alguien que quiera hacerlo, digamos. Hasta los 18 años podés irte de intercambio, digamos. Bueno, y ellos cuando llegaron a Argentina se contactaron con vos y bueno, se dio este encuentro. Claro, ya me habían avisado hace un año que iban a venir, porque ellos planifican todo con anticipación. Y me habían avisado que iban a estar viajando y iban a venir para Argentina a visitarme. Y así que hace una semana que llegaron acá y están conmigo. Bien. Bueno, vamos a saludar primero a la señora y vamos a preguntarle el nombre. Bueno, vos vas a ser un poquito la traductora. Bueno, te damos la bienvenida. ¿Qué te pareció la Argentina? ¿Qué te pareció la Argentina? Esta pregunta es que nos han preguntado muchas veces esto. Y que pueden decir que les encantó, que les pareció todo muy lindo. Vienen desde el sur, arrancaron desde el sur. Ah, sí, porque arrancaron por Chile. Fueron para Santiago, después arrancaron por el sur. Y fuimos en Fitzroy, Perito Moreno, y les encantó. Es una muy hermosa ciudad. Y ahora estuvieron una semana en el mar y les encantó también, el Mar Azul. Les encantó. Bueno, y Bragado, la ciudad de Bragado, la ciudad de ella. ¿Qué les pareció? ¿Qué te parece sobre Bragado? Bragado, hoy tuvimos una hermosa gestión con nuestra hija y la madre. Dicen que hoy tuvieron un lindo tour con nuestra hija, porque yo soy la hija, ellos son mis papás alemanes. Y con mi mamá estuvimos haciendo un tour y les encantó. Y les encantó. Sí, les contamos un poco de la historia de Bragado y el caballo, que era muy interesante. Así que se llevan un lindo recuerdo, ¿eh? Sí, él tiene una hermosa hermosa de Argentina. Sí, sí o sí. Bueno, vamos a hablar del caballero, le vamos a preguntar el nombre. ¿Cómo se llama? Yo soy Hans. Bueno, también, ¿alguna sensación de lo que te ha dejado la Argentina, la ciudad de Bragado? ¿Cuál ha dejado por ti Argentina o la ciudad de Bragado? Está impresionado que le resulta todo muy familiar, le parece todo muy europeo, todo lo que vio hasta ahora de Argentina. Siente como que estaría en España, por ejemplo, como que estuviese en España. Bueno, la comida, porque viste que los argentinos nos distinguimos en la comida. ¿Qué te pareció la comida? ¿Qué te pareció la comida en Argentina? ¿Qué te pareció la comida en Argentina? ¿Qué te pareció la comida en Argentina? Ahora vamos a comer un asado. Un asado. Vamos a comer un asado. Vamos a comer un asado. Estamos muy ansioso por probar el asado. Pero creo que no hay algo más especial que te ha visto. No, el helado es muy rico, sí, ya comieron mucho helado acá, pero después no es muy diferente. Dulce de leche. Me encanta, sí, sí, me encanta. Mi hermano ha en la urlaubsa ya 5 grandes pecheras. ¿Has comido todo este tiempo que estuvo de vacaciones y comió 5 potes de dulce de leche? ¿En 2 semanas? Ah, en 5 semanas se comió 5 potes de dulce de leche. Bien, bueno, ¿hasta cuándo se quedan en Argentina? ¿Hasta cuándo se quedan en Argentina? Solo tres días, mi hermano fliegue luego de vuelta. Yo soy un poco más largo, quiero ir a Iguazú, que se va. Ella se va ahora el jueves para Alemania a trabajar y él se va de joda a Iguazú y después a Brasil y bueno, sigue de viaje. Bueno, de fútbol no le vamos a preguntar porque nos ha ido mal con ellos. No le voy a preguntar, ¿no? Porque para nosotros fue muy bueno, muchas gracias, que nos dejaron ganar. Bueno, muchas gracias y bueno, que les sigan disfrutando. Ok, gracias, muchas gracias y mucho gusto. Gracias. Gracias.